Música Continuamos en Punto de Partida, nos visita el Secretario de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Santa Fe David Astejiano, el ingeniero David Astejiano David, muchísimas gracias por prestarte a esta charla Recién charlábamos fuera de cámara acerca de la situación de la ciencia en Argentina, en el país y en Santa Fe particularmente Si uno tuviera que poner en contexto a la ciencia hoy, respecto de otras etapas históricas, ¿cómo definirías la situación actual? Bueno, yo creo que en primer lugar, la verdad, gracias por invitarnos No, por favor La verdad que siempre es un gusto esta charla, como vos también decís, distendida, que te permite tener un espacio no solo para contar cosas, sino para reflexionar en conjunto La ciencia, como tantas cosas, finalmente es una construcción que ha hecho la comunidad, ¿no? A lo largo del tiempo, y ha vivido un proceso Si uno lo mira, no se puede pensar la ciencia hoy sin mirar la historia de la ciencia en Argentina Nosotros tenemos un país muy joven, que si bien empezó con los primeros inicios de formación superior por allá, por la revolución de mayo Se consolida las primeras universidades sobre fines del siglo pasado Y, perdón, del otro siglo El siglo XIX El siglo XIX, sí Con la creación de la Universidad de Buenos Aires, junto a la de Córdoba, que son las primeras universidades Y el salto importante o cualitativo se da en la Argentina a partir de la reforma universitaria, ¿no? De 1918 De 1918, donde la Universidad Argentina claramente incorpora los dos aspectos La investigación científica, que es la tradición de la Universidad Europea, y la extensión universitaria Y en lo que es la investigación científica, llevó un largo camino consolidarse, de crear la formación de profesionales a la sistematización de la ciencia Si no nos olvidemos que recién se crea la carrera del investigador científico En la década del 50, más sobre el final del 50, con la creación del CONICET Y se empieza a discutir en la universidad la dedicación exclusiva O sea que, tiene prácticamente, bueno, incluso aparece en el primer país de Latinoamérica que tiene premio Nobel en ciencia Después, bueno, lamentablemente el país sufrió los avatares que todos conocemos Todas las rupturas institucionales, ¿no? Las rupturas institucionales y sobre todo la destrucción de la industria nacional Del proyecto de desarrollo a partir de nuestras propias capacidades Y me parece que la noche de los bastones largos, hablando un poco de lo que es la historia nacional En esa época... En el científico, pegó mucho, ¿no? Exactamente, la Onganía, cuando viene, llega el gobierno de Onganía Produce la deserción de los... En masa, claro Que fue la Universidad de Oro Argentina Claro, claro Bueno, pero sin embargo Bueno, las sociedades evidentemente Con a veces algunos retrocesos hemos podido ir avanzando Hemos tenido, a pesar de la crisis y las dificultades Por primera vez tenemos una continuidad democrática Donde hay generaciones enteras que han nacido ya en democracia Y esto ha permitido, bueno, también empezar a los argentinos a repensar A enfrentar problemas y a repensar en democracia a cómo salir adelante Y por otro lado, también cambió el paradigma en el sentido que durante mucho tiempo La ciencia estaba en el laboratorio Y el científico era alguien que desarrollaba cosas alejadas de la vida común de la gente Hoy la complejidad antes, digamos, el sistema productivo Incluso alguien inventaba a lo mejor algún proceso, lo copiaba Y de esa manera durante mucho tiempo la industria funcionó Hoy el proceso productivo, la industria, primero que es global Tiene incorporado mucho conocimiento, tiene mucha tecnología Entonces ya el desarrollo de conocimiento ya no es solo una cuestión Que está dentro de las universidades, sino que está fuertemente vinculada A la competitividad o no del proceso productivo Esto es importante porque hace a la mirada de cómo la sociedad Finalmente se apropia de los beneficios de la ciencia Y bueno, esto ha llevado satisfactoriamente también que en esta nueva mirada Los distintos actores de la sociedad Fue madurando en la importancia de su articulación Es muy clave, si uno mira algunos países que son líderes Es que no solo tienen las capacidades en ciencia, en emprendedorismo O en otros temas Sino que tienen la capacidad de articularlos De poder elegir proyectos estratégicos donde todos Eso te voy a decir David, porque me parece que por ahí Pensando un poco en la cuestión de la industria Que tiene cierta vinculación con lo científico-tecnológico Hay distintas líneas, distintas políticas de Estado Y son interesantes Hoy uno puede ver, lo charlábamos hace unos días Con el ex presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial Enrique Martínez Que hay líneas de crédito, por ejemplo Como el Bicentenario Que es una línea interesante Por tomar un ejemplo Pero la falta de coordinación Por ahí Digamos, la falta de articulación De distintas políticas Hacia una finalidad determinada Hace Que el proceso sea más complejo Desarrollar O que el impacto a lo mejor no sea importante Respecto a los recursos que se afectan Claro Que ese es un tema Por ahí también tiene que ver con esto que vos decías Que es Además de ser un país joven Es una democracia joven también Y falta un poco de desarrollo Sí Por suerte en la provincia de Santa Fe Tenemos un capital importante Porque es una provincia Que su historia En general está sobre la base Del asociativismo Claro Si uno mira Los pueblos del interior de la provincia Las grandes ciudades En general Tiene una historia De asociativismo Producto de los inmigrantes Que vinieron a nuestra provincia Y eso es una fortaleza Porque Sí, sin duda Porque lo que hace falta acá Es que Santa Fe tiene por suerte también Tiene una diversa matriz productiva Que va Para decirlo de alguna manera Desde la caña de azúcar en el norte Quise imaginar uno Que hay caña de azúcar en el norte De la provincia de Santa Fe Pasando por el software La biotecnología La industria farmacéutica La metalmecánica En fin Hasta los cultivos tradicionales Tiene Bueno Tiene ese potencial Que Al haber Potencial de asociativismo Es factible Que Que los actores productivos Empiecen a pensar estratégicamente ¿Qué quiere decir esto? Es decir No El esquema habitual De De vivir Sobre la coyuntura Es decir Que es lo que genera por ahí La macroeconomía La inflación Está bien Eso indudablemente El día a día Pero es necesario Pensar Cuando uno habla de conocimiento De competitividad De tecnología Es ¿En qué liga quiero jugar En los próximos cinco años? Y eso no es un problema individual De una industria del sector Es un problema del sector productivo Entonces Charlábamos Con el gobernador Casualmente Con esta iniciativa De la agencia Que vamos a hablar después Él viene de Nueva Zelandia Nueva Zelandia Es un país Que es Casi un poquito más grande Que Santa Fe Una isla Pero es el productor Número uno de leche En el mundo Ellos fijan el precio De la leche Y ustedes hablan Con el tambero Con el industrial De la leche Con el que fabrica La maquinaria Y todos hablan El mismo idioma Todos tienen un objetivo común Todos hablan De que hay que innovar Y todos O sea Tienen un proyecto estratégico En cambio Nosotros muchas veces Estamos cada uno Peleándole al sector Que cuánto me paga La industria Al tambero Que cuánto le paga El flete al otro En fin Falta esta visión Estratégica De decir Bueno Nuestro objetivo es Ser productor número uno Queremos Salir al mundo Queremos tal o cual cosa Y salir de la De la discusión sectorial Creo que esto Para esto existe Es importante La ciencia y la tecnología La innovación Y creo que en ese camino Estamos Y para eso también Es necesario que haya Una actitud de asociarse De tener confianza En el otro Bueno Yo creo que la provincia De Santa Fe Se viene avanzando En esto Y de hecho También en este nuevo cambio También durante mucho tiempo Era como Impensado que la universidad Esté tan asociada O el sector de conocimiento Al sistema productivo Era como decir No, se va a contaminar La universidad Del sistema productivo Y hoy en realidad Se ha demostrado Que en realidad Es fundamental Que el sistema productivo Incorpore el conocimiento De la universidad O sea que Que se vuelque A transformar La matriz productiva Porque si no Quedamos Fuera de contexto Te propongo Para seguir charlando Sobre este tema Ir a una breve pausa Y ya retornamos Para volver A charlar Para continuar charlando Con el secretario De ciencia Y tecnología David Astegiano Aquí en punto de partida Se cuenta que desde el origen De la humanidad Fue la madre naturaleza La que nos cuidó La que nos supo contener Y albergar Y la que nos proveyó De nuestros alimentos 1980 Fuegos del Litoral El mejor menú de pescados En su escenario natural Promoción Menú de pescados De martes a viernes Al mediodía Sumemos acciones Para una ciudad Más preparada Consejo Municipal De Santa Fe El consejo De todos los santafesinos El agua es parte De nuestra vida Conservemosla Hidroplast www.hidroplast.net ¿Por qué es el cielo azul Que todos vemos?